Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré Al marchar, me dijiste adiós nada más La razón, de tu adiós no lo supe jamás Y venga a verme, por favor, dice ha sido un error Te lo pido, amor, amor Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré Al entrar, hallarás una foto de ti La guardé en recuerdo de un tiempo feliz Yo te quiero junto a mí, y me debo conformar Con tan solo soñar, con tan solo soñar Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Dejaré la llave en mi puerta, estará así toda la vida Y esperaré a que vuelva Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, y si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta